Buenas tardes a todas y a todos. El reconocimiento es por qué siga después de una jornada tan larga todavía ahí escuchando. Voy a hablar de dinámica serpícola en el Monteverde, basado sobre todo en observaciones nuestras. Esto no es ciencia, eso es una observación. Aunque no sea ciencia, hay mucha realidad en esto. Tengo que hacer un reconocimiento también a todas las personas que están trabajando en este proyecto, que son muchas, porque es un tema muy ilusionante. Y voy a empezar un poco a detallar lo que son las condiciones favorables o necesarias para la reforestación convencional con Monteverde, lo que conocemos como llegar a una zona de rozar, aullar, plantar, proteger, mantener, etc. Pues antes que nada necesitamos suelos profundos, ausencia de vegetación invasora, necesitamos zonas accesibles para poder llegar con la maquinaria, con las plantas, sobre todo después de la hora de mantener las recoblaciones, disponibilidad de suelo, eso es una cuestión fundamental. Aquí la verdad que también tenemos que reconocer la labor tremenda que hace la Secretaría de Agua, de la Secretaría de Agua esios de Ubría, porque la verdad es impagable el que ellos aportan tanta superficie para este proyecto, y habla de la seguridad que tienen y saber reconocer ese binomio entre bosque y agua. Y después también es fundamental el buscar zonas de exposición de umbría, porque se demuestra lo que se llama fuera de lo que es el bosque, pues sufre mucho en plena insolación. Las limitaciones que tenemos en la recoblación convencional es que en el monte verde predominan las especies de sombra o de media sombra, tienen dificultades de estragilecimiento a plena luz y manifiestan muchas veces lo que nosotros llamamos un crecimiento defensivo frente a las competidoras. ¿Qué significa un comportamiento defensivo? Bueno, ponemos a plena luz, especies que necesitan sombra o media sombra, se achaparran, crecen muy lento e intentan acaparar el espacio radical y no crecen tanto en altura. ¿Qué pasa? Que alrededor hay mucha vegetación convencional, salsas, cañas, leche o matorral, que les pueden crecer encima y llegar a ahorrarlas o menos frenar mucho el desarrollo de estas especies. Con lo cual, pues, que digo, la implantación a plena luz es muy complicada. En cambio, a media sombra encontramos un crecimiento muy agresivo de la auricilipa. A la izquierda tenemos, se ve fatal, pero bueno, vemos un tronco en medio, un viñático creciendo en medio al cornoque, con un crecimiento apical muy desarrollado, o a la derecha, delante de un eucalipto anillado, con un labulel también creciendo de una forma muy eperta, buscando la luz e intentando ocupar la futura zona de cornoque. Si hablamos un poquito de las perspectivas para la restauración, tenemos que decir que en general tenemos condiciones macroclimáticas y edad zoológica favorables, estamos hablando de la zona más fructífera de la isla, de Nido del Norte. Hay presencia virtual de algunos entrares semilleros distribuidos por todo el territorio. Hay también un drástico abandono de la actividad agrícola y ganadera, pero que nos viene expositivo, sobre todo en zonas de ladera y fondos de barranco, de donde se puede recuperar la luz e ilícita. Y también hay campañas, o ha habido campañas de creación de terreno, implantación de Monteverde, principalmente por las administraciones públicas, pero también por algunas ONG. Como objetivo general, siempre hay que soñar un poquito y tener alguna utopía para dirigirnos a ella, entendemos nosotros que de las 14.000 hectáreas, más o menos, como podría haber originalmente, de Monteverde, se podrían recuperar o tienen vocación netamente de restauración de Monteverde entre 7 y 10.000 hectáreas. Son todas esas zonas de ladera, que en el futuro no van a tener uso agrícola porque no tiene sentido, tampoco tiene sentido un uso ganadero en estas viviendas del norte, y lo que son los fondos de barranco. Si tenemos una votación general de lo que es la recorrección convencional, nos damos cuenta que gran parte de esta superficie potencial no remueve condiciones para hacer reforestaciones convencionales de la uricilma. Yo digo, llegar, deprosar, abrir un hoyo, poner la planta y mantenerla durante uno o dos años. La reforestación convencional es cara y es lenta, más o menos lo que se recuebla, lo que recuebla el Servicio Medio Ambiente, el que vive en el año, está entre 30 y 50 hectáreas al año. Los costos rondan entre 4 y 8.000 euros por hectárea, dependiendo si hay que deprosar mucho, si hay que regar, etc. Entonces lo que está claro es que hay que complementar la recorrección convencional con medidas de apoyo a la dinámica natural de autorregeneración del propio sistema. Voy a hablar un poquito de lo que pueden ser los límites de la recorrección convencional. Hay muchas zonas, muchos sitios que están degradados, que originalmente, hace 700 o hace mil años o más, podrían albergar Monteverde, pero hoy en día no tienen las condiciones. Esta ladera que vemos aquí, está sobre los 600 metros sobre el nivel del mar, en la zona de Teror, en posición oeste, es parte baja de la ladera, tocando con el barranco, originalmente una buena zona logística. Pero vemos que se establece una vegetación secundaria, pues, de pita, tunera, tierra de tama amarilla, lo que nos está indicando, y la generación de hace mucho que nos está indicando que ahí la lauricícola lo tiene muy complicado, aunque hace muchos siglos estuviese. Después, todo el mato oral, que intenta ocupar también el territorio, es un problema tremendo. La zarza, todos sabemos lo que supone deprosar una zona de zarza y plantar en medio especies, de media sombra, que es una barbaridad conseguir altura. Lo más lógico es que terminen invadiendo la planta y tengamos que hacer un trabajo tremendo de lembrosa. Una ladera pues llena de zarza, no tenemos medios técnicos aceptables para convertir eso en lauricícola. Como nos metamos ahí, lo que vamos a hacer es malversar fondos claramente, ¿vale? O sea que no hay medios técnicos convencionales para convertir un zarza de ese tipo en Monteverde, con unos precios aceptables. Si ya nos metemos con la zarza de la caña, pues la cuestión se complica mucho más, ¿no? La caña es tremendamente agresiva. Esto es una foto de la zona de Uteaca, fíjense lo que consigue la caña, que es el que se cortó, porque va a estar arriba. Es Sun Tzu, que fue un estratega chino que hace dos mil años escribió el libro El Arte de la Guerra, porque él decía, si tus fuerzas son iguales, lucha si te es posible, si eres inferior, huye. Uno ve esto y la verdadera que la caña es salir por parte. Entonces vemos que estamos ante un enemigo muy potente, ¿no? Si nos metemos en el helecho, en principio debajo del helecho, observamos bastante la generación natural. Ahora, esto es viñalos principalmente, con algo de laurel, en la zona de la cantarilla, hay una regeneración, pero es tan agresivo el helecho, tiene tanta potencia, que termina sombreando todo esto, y sobre todo al final del verano, se cae y tumba todo lo que coge por medio, ¿no? Esta es una imagen muy típica, medio del helechar, en otoño, donde de pronto vemos que, oye, por medio hay un viñalito, pensamos que es una planta de 30 centímetros que está sobreviviendo, pero si miramos un poquito más, este es el amigo Pepe Julio, empieza a tirar detalle, a ponerla derecha, y nos damos cuenta que es un ejemplar de un metro setenta, que ha crecido de forma horizontal porque el helecho le crece encima, ¿no? Entonces es un problema con el que nos encontramos, el plantar el medio del helecho. A partir de aquí hemos empezado a encargar una serie de estudios, uno importante que hizo Juan Guzmán Ojeda fue sobre la dinámica simpícola de la zona potencial del Monte Verde, y entonces nos damos cuenta que hay, por un lado, presencias generalizadas de pies semillero, sobre todo de laurel y brezo, después más que nos faltan el resto del costejo arbóreo de la laubicina, hay también formaciones secundarias que generan condiciones favorables de media zona, que nosotros llamamos formaciones modernizadas. Hay también formaciones que ralenticen el avance del Monte Verde, como el Matorral, la Caña, la Sarce de Leche, y después también hay formaciones que compiten con el Monte Verde, principalmente los calentales. Ya digo, por todo el territorio y las millas del norte, uno se alegra cuando ve, pues pies semillanos, que pueden ser lavazos, para que el coste se vaya a autoregenerar. Y también hay formaciones modernizadas, nosotros denominamos fábricas de sombras, porque tienen una serie de estrategias parecidas en parte a lo que puede ser la caña o la zarza, crecen por protes de raíz, van avanzando, van desplazando a toda esa Matorral, y generan, dentro de unas condiciones, bastante malas. Es una imagen muy típica, en una lagera, de pronto, un punto, un germen, que puede ser un pie de olio, pero que empieza a generar brotes de raíz, empieza a expandirse, y va colonizando el Matorral. O incluso, consigue a veces una cierta dimensión, es una especie introducida, en principio nos podemos asustar, en principio, mucha gente se asustaba al ver esto, porque se sabe que podría ser invasor. Avanza también sobre el Matorral. Yo creo que para evaluar el carácter invasor o no, hay que ver qué es lo que está invadiendo una especie. En este caso, el Olmo, como una especie de luz, media luz, camina sobre el Matorral. Es decir, lo que invade es el Matorral. Ya digo, las estrategias que utiliza son largas raíces. Cuando se hiera una raíz, o cuando a lo mejor se poda mucho el Olmo, empiezan a salir el protés de reyes, va avanzando, y de un árbol conseguimos un bosquete. Un ejemplo, es donde iniciamos nosotros toda esta experimentación, es de una albeda que hay en Osorio, en la base del río Osorio, que tiene como esa forma de campana de gaúcho, y en 1962 era simplemente una alineación de Olmo entre dos cultivos. ¿Vale? Esto sería zona de pastorero cultivo. Esto es una era, y esto era todo cultivado, se estaba en el 62 en la montaña de Osorio. Vemos que ya en 2017 tiene una superficie conseguida, la era está aquí, y ha alcanzado casi los mil metros de superficie. Bueno, tiene un crecimiento hacia los lados, y nos genera una superficie arbolada. Pero cuál es nuestra sorpresa, que cuando entramos dentro, sin haber intervenido, sin haber arbolado, empiezan a aparecer, pues que es, en este caso, principalmente del laurel, ¿quién puede ser? El laurel más cercano está a 150 metros, pues sospechamos del azar, seguramente el mismo. Aparece, como digo, primeramente el laurel, pero también, como hay palos blancos repoblados en la parte de arriba, empiezan a aparecer palos blancos, y falla, metidos en medio del alumno. Otro estudio que se encarga, es sobre la evaluación de las obras forestales del Servicio Medio Ambiente, en el periodo 2000-2010, y una de las cosas que nos importan, es que, en la zona potencial de Monteverde, el éxito más alto en plantaciones, se consigue bajo cubiertas de frondosas o zifonías, es decir, bajo olmo, álago, blanco o castaño. Es decir, le poblamos con loquicilipas, donde más existen tenemos, es a la media surda, que está diciendo, y confirmando claramente, que la loquicilipa, lo que le gusta de verdad, es esa media surda. Basado en esto, pues también encargamos otros estudios, sobre una estrategia ya global, de la restauración forestal del Monteverde, y hacemos ya una propuesta territorial, de aplicación combinada, de repoblación convencional, no podemos olvidarla, porque la revolución convencional, es muy importante, allí donde se dan las funciones, pero combinada, con una serie de estrategias, que ahora después les voy a plantear. Y, en el marco de un acuerdo, entre el Camino de Gran Canaria, y la Facultad de Betten, entre Ciencia Aplicada y Arte, ofrecemos prácticas a estudiantes, que hacen su trabajo de fin integrado, sobre los temas que nosotros le propongamos, se hacen trabajos, sobre las fondosas cronucifónicas, como formaciones nodrizas del Monteverde, se hacen estudios, sobre la creación de núcleos de dispersión, desde el Monteverde, y la creación de estaciones, comedero, bebedero, para árboles, voy a explicar brevemente, de que se trata, que es una formación nodriza, porque una formación nodriza, entendemos, una superficie arbolada, que mejora las condiciones, para la especie, que nosotros queremos implantar, y que se va a quedar definitivamente, en el lugar, en este caso, pues el Monteverde. Y vemos que, el castaño, es una formación nodriza, fenomenal, el ala robo blanco también, vemos que está muy bien acompasada, con los ritmos y la fenología de la loricina, el laurel empieza a brotar, depende de diciembre, enero, febrero, el ormo, saca la hoja, pues en esta época, abril, mayo, con lo cual, el laurel, por ejemplo, tiene la capacidad de crecer, a pleno sol, en invierno, que no es tan duro, y ya cuando se mete el calor, en mayo, ya tiene la cubierta, de esa, esa caducifolia. Pero también, vemos que no solo pasa, en la caducifolia, tenemos formaciones de ciprés, en la alcantarilla, por ejemplo, donde aparte, de viñáticos, laudeles, pues nos aparecen, madroños, también, traídos por los pasos, o aderos. Pero también, pasan los pinos, es decir, hay muchas formaciones, que pueden, pueden servir, de no delir, esta es una foto, de la finca de San Sol, Tamadaba, y un, caso muy típico, cuando veamos, una especie de luz, y debajo, una de sombra, media sombra, es que ha estado arriba, un pajarito, se ha comido el fruto, ha alargado la semilla, y tenemos regeneración. Pero no solo en el pino canario, sino también, pues en medio de pinas insignes, estos son, viñáticos pequeñitos, lo que hay aquí, se ve que también, pues sirven de nobiliza. O en la zona de la sola piña, en medio de un, de un bosque de pinas insignes, sobre todo, en la zona del barranco, pues empiezan a aparecer, laureles, y con estas, estas formas tan estilizadas, buscando la luz. Pero también, hay especies endémicas, que son también, muy buenas nodrizas, la bencomia, es un recuperador tremendo, genera sombra, también genera condiciones, fenomenales para el ubicilio. Lo que tenemos aquí debajo, pues también son viñáticos, y laureles, en la zona de la cantarilla. Lo mismo acerco de eso, y pensamos que, el escojón también lo puede hacer. Paso al siguiente tema, que es núcleo de dispersión. ¿Qué tenemos por núcleo de dispersión? Pues, un grupo de pocos árboles, que producen semillas, y, lo que hacen es una expansión, a partir de ese pequeño núcleo. Esto es la zona de, de Fataga, vemos un pino viejo, y empezamos a ver, pequeños pinos, por toda la zona. Esto se está dando, prácticamente, en toda Gran Canaria, donde hay pies, padres y madres. El problema es que, hemos vaciado el territorio, tanto de especies forestales, que en muchas zonas no se dan. Si miramos, por ejemplo, toda la zona de Guayera, que estuvo más creada, durante mucho tiempo, el día que queramos acometer, una restauración aquí, omitemos algo, por la población convencional, porque también tiene sus limitaciones, o por una serie, de núcleos de dispersión, los árboles van a llegar, muy difícilmente, a esta zona. ¿Vale? Y ahora voy a hablar, de otra experiencia, que es la creación, de estaciones comedero, bebedero, para aves dispersoras. En la finca de Cantarilla, Javier Guerra, compañero que lleva, al aula de la municipio, se dio cuenta, que en el bebedero, para perros que tenía, aparecían, pues cada cierto tiempo, en el fondo, semillas, de laurel, y principalmente de guiñáticos, hasta que se dio cuenta, que eran los mismos, claro, vendrían con el buche, lleno de semillas, querían beber agua, y antes de beber, tenían que, soltar toda la semilla. Entonces, se nos ocurrió, y se nos ocurrió, oye, si montamos una especie, de todo incluido para aves, para nosotros, eso puede ser, un punto de dispersión, ¿no? Un punto de incluido, es cuando vamos al sur, podemos bañarnos gratis, comer gratis, y beber gratis. Y después, hacer algo así, pero para las aves, ¿no? Pues ¿por qué? Porque empezamos a mirar, y la dispersión de semillas, lo que está pasando ahí fuera, es tremendo, ¿no? Esto es, por ejemplo, en Santa Cristina, y vemos semillas, de drago, y de palo blanco, que han traído, los párrafos, de, drago, o palo blanco, que están a 150, de 200 metros, que es un parado, que está aquí, está haciendo, una tesis doctoral, ha documentado, distancias, de hasta un kilómetro, ¿no? De transporte, de semillas. O laurel, en una etapa, esto es en montañón negro, pronto, aparecen semillas de laurel, y el próximo roper está, a lo mejor, a 100 metros de aquí. ¿Vale? Entonces, después de estos estudios, pues ya nos animamos un poquito, hacer, obra ya, de restauración forestal, utilizando estas técnicas, ¿no? La primera, que la hacemos un poco, en plan de hobby, es lo que llamamos, arqueología forestal, y es cuando te encuentras, estos son, helechos, ¿vale? En medio de helechos, te cuentas una planta, empezamos a tirar de ella, por el tallo, y nos damos cuenta, que es un piñetro, que estaba totalmente acostado, eso era, un bosque horizontal, de esta forma, y apuntalando, estos árboles, también había follado, se consigue, una zona que era simplemente, un helechal, lleno también de salsa, convertirlo en bosque, que si no se hace, se queda durante un montón de tiempo, así, ¿no? Probamos también, con otras medidas, como puede ser, hacer un mulch, de planchas de madera, para, alejar un poquito el helecho, y que la planta, tenga condiciones, lo que pasa es que, seguramente, los costos, de estas planchas, no harán, ni viable, este tipo de proyectos. También estamos trabajando, haciendo silvicultor, en formaciones nodrizas, esto es, el típico, enclave de olmo, tenemos un olmo, inicial, y todos los troncos, que vemos aquí, son, bro de raíz, que nos forman, ese bosquete, y lo que hacemos, es que, vamos detrás, hacemos una cierta clara, y metemos, especies, sobre todo, delicadas, de sombra, o media sombra, esto es un viñátilo, pero son también, estaciones ideales, para el típico, no tenemos muchos sitios, para plantar típico, en Gran Canaria, y esta formación, en todo nodriza, puede ser muy, muy interesante, para el típico. Ya en el estadio, más avanzado, como puede ser, esa olmeda, en Osorio, llega un momento, en que los jóvenes laureles, están pidiendo ya, un espacio en la coca, y ya, estos olmos, que han cumplido su función, les toca dejarle paso, a la auricilpa. Hay que decir, un tema muy interesante, y es que, a igualdad de estación, cuando tienes compitiendo, olmo, álamo blanco, castaño, con la auricilpa, la auricilpa crece como mismo, consigue la misma altura, que esas especies caucifólicas, o por encima. Eso es importante, para que consigamos, esa sustitución, con el eucalipto, por ejemplo, no lo vamos a conseguir, porque, un laurel, nunca va a llegar, a la altura de un eucalipto. Pero en estas, formaciones nodrizas, sí se consigue. El siguiente paso, es, ya, haber cortado, ese olmo, y vemos ya aquí, el laurel, con toda la copa abierta, para poderse desarrollar, y empezar, de dentro hacia afuera, ir aclarando esa olmeda, y convertirla, en la auricilpa, bastante pobre, ya digo, en este caso, con, con solo, tres especies, el palo blanco, la falla, y el laurel, sin haber plantado, sino simplemente, habiendo utilizado, el servicio, que nos hacen las agres, y los principales. También, nos calentonamos, un poquito, con, con la caña, nos olvidamos, de, de las ideas, de Sun Tzu, y de Will, y entonces, eh, probamos, hacer plantaciones, en cañaveral, con riesgo asistido. ¿De qué va a eso? Pues bueno, si uno mira, más o menos, la, la, la disposición, que tienen las cañas, las estructuras, que tienen los cañaverales, nos damos cuenta, que tienen un uso, muy eficiente, del agua. Todo lo tienen, en forma de embudo, y el rocío, o la lluvia, la consiguen, canalizar, por el tronco, y llega nada más, a lo que es el rizoma. Muchas veces, ves que el rizoma está húmedo, y escarbas al lado, y está seco. Entonces, nos planteamos, ¿cuál es el factor limitante aquí? El sombrero, o la sequía, o ambos, ¿no? Entonces, simplemente se nos ocurrió, bueno, porque también, en otras zonas, también veíamos, que había ornitocoria, estos son viñátigos, en la zona de, de Firga, en borde, de, eh, cañaveral, es decir, que hay una dinámica, pero no terminan de, de arrancar, pensamos que es porque, la caña, mata de sed al monte verde. Entonces, bueno, lo que hicimos simplemente, es plantar en medio del cañaveral, eh, la ornitocoria, y ponerle un riego localizado, y regar el primer año. Los resultados están ahí, estos moca, estos madroños, sirve, sale, pero vuelvo y repito, habrá también que calcular, cuánto sale eso, ¿no? Pero es una forma también, de, de, de terreno, a la caña. Y ahora voy a hablar, de, yo lo tengo, que, seguramente va a ser un poquito más polémico, pero es el uso de especies, de servicios, para, conseguir acelerar los procesos. eh, hay una especie, en concreto, la acacia negra, acacia maravillosa, si no, cuando uno habla de acacia, o de eutalicto, pues nos, nos erizamos, ¿no? Pero dentro de este género, hay unas que son más agresivas, y otras que menos, la acacia negra, que he implantado en Canaer, desde el fin de tiempo, no es agresiva, parece que para la regeneración natural, tiene que pasar un fuego, yo conozco unos puntos ejemplares, como en Antenara hay, en Valle Seco, en Teror, y no he visto regeneración natural. Pero lo que sí se consigue, es que ya en vivero, consigamos plantas de dos metros. ¿Qué pasa? Que podemos, en un zarzal, en un helichal, o en un cañaveral, meter una planta, que empiece ya a fabricar sombras, y a competir directamente con esta, sin hacer de prosa. ¿Vale? Esto es, aprovechando que todavía, no estaba saliendo de derecha, plantamos, la acacia negra, de casi dos metros, una savia de vivero, y bueno, después de tres años, la acacia negra, ya tiene cinco metros, de altura, un crecimiento anual, de uno con setenta y dos metros, ya no hay forma, de que el helichal, la caña, lo coja, y, lo que es más ilusionante, es que, nada más ya en estos tres años, reaccionan los pajaritos, tienen posaderas, y empezamos a ver, regeneración natural, de laurentes. Estos son laurentes. ¿Vale? O sea, tenemos una dinámica ahí. Por lo cual, podemos plantearnos un futuro, dejar que la acacia, siga, depancando, a la zarza, a la caña, o el helecho, donde lo hayamos implantado, dejar que siga este proceso, de ornitocoria, que se llene todo, de plántula, y después, en su momento, cortar la acacia, tiene buena madera, así que si la aprovechamos, está mejor todavía. lo mismo hemos hecho en medio de caña veral, o también en medio de salsa. Y aquí vemos, ya, un ejemplo, de una acacia, en medio de cañas, que ya la ha sobrepasado con creces. En medio de la caña, pues también nos empiezan a aparecer, ya los primeros, los primeros prinsales, frutos de ese transporte que han hecho los pájaros de semillas de la auricina. Este es el rodal pequeñito, experimental de acacia negra, pues luchando contra las zarzas y contra las cañas. Otro proyecto que estamos llevando a cabo es la transformación de eucaliptares. Los eucaliptos ocupan los fondos de barrancos, y entonces son zonas donde hay mucha competencia, si queremos meter la auricina, pero si anillamos los eucaliptos, los matamos, convertimos una zona crítica en una estación fenomenal para la auricina. ¿Por qué? Porque tiene mucha necromasa, mucha materia orgánica, y pueden ser condiciones ideales para la auricina, con la media sombra que le da el eucalipto, pero el eucalipto muere. Las ramas las aprovechamos, y hacemos pues esta barrera contra la erosión, y ya dividido, anillamos el eucalipto, en este caso, a pie del eucalipto, había también por ornitocoria, laurel, estos un laurel, estos otros, y al quitarle esa competencia, estamos convirtiendo una zona, que originalmente era ideal para la auricina, pero tenía la competencia radical del eucalipto, otra vez, en un sitio ideal para el monte verde. Esto es un viñático plantado, al pie de un eucalipto arillado, y esto es útil, porque son zonas ideales, para meter estas especies que necesitan, que son las más delicadas de la auricina. Hemos generado también un núcleo de dispersión, con especies del monte verde, le compramos unas plantas de 4 o 5 años, a Isabel Hidalgo, y se trata simplemente, de implantar esas plantas, que ya producen frutos, para que los pájaros empiecen a comérselas, y a distribuirlas por ahí. Lo gracioso fue que, al comprar las plantas, las llevó a Isabel al vivero de Osorio, y ya desde la primera mañana, las peleas de los mirlos, por llevarse la semilla de mocan, era tremendo, la escandalera que había ido, o sea que, aceptaron muy bien, este aporte de alimento. Esto es una, una hornera me parece, esto es una curruca, un mirlo hembra, es decir, que reaccionan ya sobre los árboles, que tienen frutos de la auricina. Entonces lo que hicimos, es una plantación, que es más bien como, una plantación de frutales, es decir, metemos especies, pues en vez de querer, sacar manzanas y peras, queremos producir frutos de la auricina, para que, viendo los pájaros, se lleven ese fruto, y lo distribuyen por los alrededores. Esto es, está en Vivero de Osocama, se le hicieron de la planta, en este caso, pues sanguíno, y esto es, un palo blanco, de cinco años, que venía ya, con flores. Lo que acompañamos también, es para, depurar, técnica, de injerto, para que, como se puede hacer un resultado, para que cuanto antes, las especies de la auricina, produzcan suficiente fruto, para que los pájaros contantes, tengan también para dispersar. Esto lo está haciendo, Marco Díaz Beltrana, injertos en especies, forestales canarias, y bueno, estos son estos, todo incluido que yo les dije, comedero, bebedero, para que, en la experiencia, del trabajo de fin de grado, hemos puesto una cámara, tenemos un bebedero, y una zona de comedero, que para un poco animarlos, y hacer ofertas especiales, viniendo a los pajaritos, pusimos, pues simplemente, frutos de, 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 de grado, como muy atractivo, para que se estén, acostumbrando los pájaros, y lo que les ofrecemos, es pues, fruta de temporada, esto es fácil, parte de este, y lo que tenemos son, delfinos, sanguinos, aceviños, y mocano, vale, también, habíamos conservado, unos cuantos frutos, de, de, y se lo hemos ofrecido, tenemos algunos, ocupas que se nos meten por medio, aquí tenemos una, una rata, por cual también, tuvimos que comprarles, con un dispositivo, para que las ratas, no se subiesen, ni se comiesen, lo que nosotros queremos, que se coman los, los pájaros, son esas, esos, platos que pusimos trabajo, para que no pudiesen subir las ratas, y bueno, así es la pinta que tiene, un todo incluido, para aves, y lo, lo bueno es que, se ve, que, fueron bastante, bien acogidos por las aves, que vimos un hielo, que coge un, un fruto, se lo va metiendo en el pico, se lo traga, y se queda gustito, y ya para ir terminando, todo este compendio, de ideas que les he lanzado, para durarles un poquito, y para ver un poco, las propuestas de gestión, que hacemos nosotros, son siempre de, fíjense que estamos rontos, de zonas bastante degradadas, lo que es el pan nuestro, de cada día, en el norte de Gran Canaria, tenemos lo que llamamos, formaciones positivas, que le damos una evaluación positiva, que son, las formaciones nodrizas, para un silbo, la bencomia, en poder ser el escobón, respecto a la dinámica cívicola, las nodrizas, desplazan al matrimonio, de media sombra, positiva para el monte verde, respecto a los incendios, las nodrizas, funcionan como barrera verde, la bencomia, en poder ser el escobón, propaga en el fuego, ahí tenemos un problema, su propagación, como especie, pues media, o tiene una dispersión lenta, no son muy agresivas, y respecto a la gestión, lo que proponemos nosotros, sobre todo para las nodrizas, pero también para estos matorrales, es plantación bajo cubierta, poner núcleos de dispersión cercanos, o incluso comedero bebedero. Tenemos unos matorrales, que son problemáticos, pero los ponemos, ni buenos ni malos, si no están ahí, es verdad que retornan la sucesión, ya vimos ese zarzal, que puede ser un zarzal, durante un montón de años, pero es verdad que mejoran el suelo, lo oxigenan, lo llenan de materia orgánica, frenan la erosión también, el problema es que propagan el fuego, su propagación es fácil, tienen que controlar este impasor, y las propuestas de gestión que hacemos, es hacer un derroche inicial, plantación pionera de sombrero, hablé de la casa negra, y generar cerca, si no hay pies, padres y madres, núcleos de dispersión. Los eucaliptos, es una especie muy competidora, su valoración es, lógicamente, negativa, respecto a incendios, propagan bastante los incendios, porque generan mucho paviceo, su propagación es muy fácil, se la lleva el viento, las semillas y el agua, y la propuesta de gestión que hacemos, es anillado, con plantación bajo cubierta, de las especies de Monteverde. Y después tenemos una serie de especies, que están ahí, que no sabemos la evolución que van a tener, como puede ser la albicia, o el chopo, la albicia es el tamarín, que le llaman. Lo que sí vemos, es que desplazan, desplazan en parte al resto del matorral, generan media sombra, no son muy longevas, mejoran el suelo de la albicia, es una luminosa, y no sabemos cómo se van a comportar, su propagación es fácil, tiene un cierto carácter invasor, y lo que proponemos es, seguir observando qué pasa, hacer algo de circuncultura, o plantación por medio de la auricilva, y generar un pronto dispersión. Voy terminando, lo que sí vemos, como digo, que la albicia invade cañaveral, es decir, que nos limpia algo, el terreno, nos guste, nos guste, está ahí, ¿vale? ocupa sobre todo, zonas abiertas, también zonas que están llenas de tunera, y vemos que también hay, ornitoporia por medio, estos son laureles, pero todavía no sabemos, si estos son viables o no, pero pensamos que con algo de circuncultura, podemos obtener resultados. El yopo, pues también lo hemos plantado, en medio de cañaverales, a veces se comporta como la acacia negra. Y por último, las dos especies, que sí de verdad nos asustan, cuando hablamos de dinámica de la auricilva, son el pitosporo y el industrio japonés, porque son una especie de sombra, medio de sombra, se meten en medio de la auricilva, y ni te das cuenta. En el jardín canario, en la zona de la auricilva, están las dos especies, y uno pasó por ahí, piensa que es la auricilva. En el ozolio pasa lo mismo, tiene el mismo comportamiento, y aquí sí que habrá que hacer un esfuerzo especial, en irla a quitarla. Por último, en medio de conocimiento, a los pájaros, que espacen semillas, principalmente a dormirlos, que mientras no se den cuenta, de que hay días de fiesta, vacaciones en el sindicato, todos los días del año, los distribuyen semillas, y aportan, o consiguen que poco a poco, tengamos más la auricilva. Esperemos que en breve, las palomas también se unan en este trabajo. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos